Cumbia iegen ayer un descarado porque te propuso bailar de guarané Wapaaaa Vitorubi, Torubi Gasa blusa guarané Gasa blusa guarané Gasa blusa guarané Sabrosura, sabrosura, venga Anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé que me estaba enamorando Anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé que me estaba enamorando Y me dijiste que allí era un descarado, porque te propuse, valdere guararé Y me dijiste que allí era un descarado, porque te propuse, valdere guararé Turubi, turubi, es abuso 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 guararé ¿Quién sabroso moraré?